Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más para la familia de Guatemala Les queremos contar que hoy nos tocó que traer a Ronito a su fraca, a su, como se llama? A su entreno, a su entreno Y pues ahí viene también Marianita Y pues la lluvia se hizo presente, viene mañana bien dormida Y pues se hizo la lluvia presente, le voy a dar vuelta a la cámara Y Ronito viene con su trapo limpiando el vidrio Porque no está bueno el aire acondicionado Y al cerrar las ventanas, los vidrios, pues empiezan a empañar los vidrios Pues como ven, viene empañado y Ronito del lado de él ya limpió Entonces vamos a limpiar porque por el aire acondicionado es que se Es que se empañan los vidrios Bueno, pues ya vamos llegando al, como se llama Ronnie? Al complejo deportivo Al complejo deportivo Es donde está Ronito esperándonos Y pues está viendo súper recio No, 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 son otros muchachos Pues ya le avisamos a Ronito que aquí estamos ya afuera La verdad es que se hizo presente en la lluvia Y está súper recio amigos Ahí dice, miren, vamos a ver si se puede Un poquito, no se puede Vamos a bajar un poquito, no se puede Acabar, quedaste en la Está súper recio ustedes Ahí dice, miren, complejo deportivo de Mazatenango de Chiripecas Entonces vamos a ver que viene Ronito por ahí Vamos a ver dónde viene Está siendo súper recio Dice, complejo deportivo de Mazatenango de Chiripecas Y pues vamos a ver aquí Vamos a esperar a que venga Ronito porque no se ha aparecido Vamos a bajar un poquito la ventana ahorita Ah, ya viene corriendo Ah, la gran viene corriendo Ronito ¿Qué tal Ronito? Ah, la que mojada te metiste De donde venía hasta allá adentro Está la gran pie ¿Cómo te fue papá? Bien ¿Cansado? Contale un poco a nuestros amigos ahí Cómo te fue hoy Pues me fue bien cansado Dice, vengo sin aire Ahí viene Ronito con su playera deportiva Su pantaloneta Su mochila con sus implementos Pero ellas corriendo La gran Pues está viendo bien recio ¿Terminaron el entreno o lo suspendieron antes? Ya faltaban como 20 minutos para que terminara Pero es que primero empezamos a cantar Ajá Después llamaron a los de la sub-15 para la foto que nos tenían que tomar Ah, les tomaron foto Ajá Y mientras que los de la sub-15 ya tomaron la foto Los de la sub-17 nos estaban posicionando Y fue partido Ah, ya, ya Después nosotros vamos Pero como nos ha llover Y no nos pudimos terminar De jugar ¿Para jugar qué? Un partido Ajá Ahí Ah, ya, ya te entendí Y como no pudimos Nos salimos a los huertos Sí, pues porque empecé a ver recio Todo el camino Ha estado viendo bien recio Ah, bueno ¿Y cómo te jugaste? ¿Verdad que te vieron en carro? Sí, tu papá dijo No, mejor me voy en carro Porque se mira que va a llover Y nos pegamos dos colas Entonces venimos con él ¿De qué vino Ronito? ¿Qué colas? Ahí viene una colita Y una colota Trae otro perro para mí ¿Ah? Trae otro perro para que me... Mejor te vas a... Cuando yo corte Te quitas la playera No te vas a dar los músculos Porque te va a hacer mal la narra Los músculos Más en los pellejos De la panza ese Y no sabíamos que te ibas a mojar No te ibas a mojar No te ibas a dar otra playera De verdad, es cierto Ah, pero con la toallita Se cate un poco Para que te... Al que hacerle la toallita Lo único que se limpie la cara Te voy a mojar 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 Pero no es lo que te comes en la casa Sí, amigos Pues miren Vamos a enfocar un poquito Ahí la... Miren aquí Ya se empañó Otra vez el vídeo Tacos le dicen A los zapatos deportivos En otro lado Le dicen Botines No estoy mal Ya creo que sí No sé Ni por qué le dicen tacos Aquí no me pregunto Sí, verdad Aquí tacos le dicen Pero no tacos mexicanos Vamos a ver Que tacos de los que nos comemos Ajá Pero sí, es cierto Aquí tacos Le decimos a los ¿Cómo le podían decir Otros nombres, Rony? Este... Tarugos Ah, tarugos No, tampoco Porque, por ejemplo En México Tarugos quiere decir Que son Como burras Ajá Es cierto Es cierto, pues Quiere decir Es bueno Y pues vamos a bajar Un poquito aquí al lado Ahí está la antigua Estación del tren Así es, amigos Y pues aquí vamos Aquí vamos para San Antonio Los Ijepeques Les quería mostrar aquí Por enfrente Pero no se puede Porque está empeñado Tréeme la toallita Romito ¿Cómo friega esto? De verdad Para el invierno Ustedes Pero primero Dios se va a comprar Esa cosa Para no estar ahí Con el trapito Limpiando Bueno, aquí pasamos Un área Que parecía Río Que hasta le tiraban Un agua A las personas Había que pasar Despacito Entonces, a ver Aquí vamos Por una calle ¿Qué? En la orilla De Mazate Para no pasar Por el centro Exacto Esta calle Más que todo Conduce A lo que es Santo Domingo Los Ijepeques Este fue Lo que queda En la parte baja Del departamento De Cinturpeques Ya lo miro Yo por aquí Para pedirse Me hagan Sí Oigan, lo que yo Yo no miro Ah, como le decía Hasta acá Tiene que ir Hacia el municipio De Mazatecimco De México A la gran puta Yo creo que Con esto Finalizamos el video Y les queríamos mostrar Que estamos en pleno verano Y son Pero Fuertes lluvias Fuertes lluvias Aquí estamos nosotros Bendecidos legalmente Porque a pesar Que estamos en verano Nosotros nos regalamos Fuerzos de lluvia Para que vivieran En las plantas Y nosotros también Ya con mucho polvo Como que No muy cuadra Es cierto Bueno amigos Pues le damos la vuelta Ahí con esto Nos despedimos Cuídense mucho Le decía Adiós Ronito Cuídense Y hasta la próxima Amigos Bendiciones para todos Cuéntenos Cómo le dicen También a los A los tacos Allá de fútbol A los zapatos deportivos A los zapatos deportivos Cómo le dicen ustedes Así que adiós Bendiciones Roni Adiós A los zapatos deportivos A los zapatos deportivos Gracias por ver el video.